Estamos en comunicación con la doctora Rosana Mattiello. ¿Cómo está la doctora? Mucho gusto, ¿cómo le va a la audiencia? ¿Cómo fue la cirugía? Bueno, muy bien, por el primer día está todo perfecto. Bueno, porque yo le comentaba antes en la introducción, que hoy estábamos hablando para yo de alguna manera poder conocer mejor toda su gran actividad de veterinaria y me estaba contando, mire, hábleme antes porque tengo una cirugía y bueno, después ahora nos va a contar cirugía de qué y de qué hace, pero la verdad que me había quedado impactado de las aves bajo cirugía o no sé cuáles de los animales exóticos usted estaba tratando, pero primero vamos a comenzar con su vínculo con Italia, dado que usted además es ciudadana italiana. Sí, yo soy ciudadana italiana, bueno, obviamente nací en Argentina, pero de parte de mi padre toda la familia vino de Montebeluna, de la región del Véneto, de Italia, después de la guerra. Claro, y vinieron ya con... ¿a qué se dedicaron cuando llegaron? No, ellos tenían, eran comerciantes, el padre de mi padre, o sea, mi abuelo, pero murió en la guerra, como dos hermanos de él, y bueno, se vinieron a Argentina, la madre con siete hermanos, dos de esos después se emigraron a Estados Unidos, y hoy queda solamente una tía abuela viva, ¿no? Y después, bueno, acá en Italia mi padre estaba estudiando para sacerdocio, y acá se estudió arquitectura, y ahí conoce a mi madre, que a su vez tiene abuelos italianos, que vinieron antes, ¿sí? ¿Construyó alguna iglesia como arquitecto o no? No, 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 en Italia estaba estudiando para... No, 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 digo, si acá en la Argentina, usted me dijo que estudió arquitectura. Acá antes se estudió arquitectura y ahí conoce a mi madre. Ah, durante los estudios. Y ahí conoce a casa, y durante los estudios fueron docentes, ambos, de la Facultad de Arquitectura mucho tiempo, muchos años, de la UBA. Sí, Arquitectura y Urbanismo. También de la... Arquitectura y Urbanismo de la ciudad... Bueno, en la Universidad de Buenos Aires, y también de la Universidad de La Plata. Mirá. ¿Y cómo decidió usted estudiar Veterinaria y no Arquitectura? Yo en realidad tenía ganas de hacer Oceanografía. Oceanografía. Porque en la época mía era bastante común ver las series de Jacques Cousteau. Entonces, bueno, entusiasmaba, ¿no? O sea, a todo chico, a ver a Jacques Cousteau, a Dactar, y bueno, lo entusiasmaba para el lado de la fauna silvestre, de la Oceanografía. Pero bueno, cuando le comenté a mi padre y que me tenía que ir a vivir sola a Mar del Plata, obviamente me dijo que no. Entonces, ahí me dediqué a la veterinaria. Y bueno, empecé a estudiar Veterinaria. Trabajaba también, o sea, ya en el primer año de estudiar Veterinaria me nombraba un docente de una de las materias de primer año. Así que empecé, o sea, trabajaba y estudiaba. Y bueno, ya más o menos para cuarto año, como yo era la escolta de la facultad y querían un buen promedio, el gobierno alemán me da una beca para ir a estudiar a Múnich, la parte de medicina aviar. Y ahí empezó la carrera mía, o sea... Ah, y empezó su vínculo con las aves, digamos. Con las aves. ¿Sean exóticas o no? Yo hice todo. He hecho, o sea, hago producción también, porque trabajé mucho en la industria. Y sobre todo, bueno, la parte más fuerte, porque era lo más débil en el país, y la parte de animales, o sea, aves, podemos llamar exóticas, pero más que nada silvestres, ¿no? Por la falta de veterinarios que había. Pero usted tuvo 41 años dando clase, además, en la universidad. Por eso. Ahí, dentro de la facultad, empezamos de a poco a armar los grupos fauna, o sea, para trabajar con la fauna silvestre, que era un tema que no se veía en veterinarios. O sea, veterinaria medio que se dedicaba a vaca, caballo, perro, algo de gato, y toda la fauna silvestre estaba un poco dejada de lado. Ah, ¿cómo es? Dígame, ¿cómo es la proporción que recién dijo? Vaca, caballo, gato, perro, ¿cómo es la proporción? Más o menos, digamos. Y en el interior del país todavía se sigue haciendo, está bastante fuerte lo que es el veterinario produccionista. En las urbes, en las grandes ciudades, se trabaja mucho hoy con la parte de pequeños animales como animal de compañía. Mascota, digamos, los que se ocupan de la mascota. Esa relación es más de mascota. Y después, bueno, después cuando empezó a surgir, qué sé yo, el Discovery, Animal Planet, y qué sé yo, bueno, mucha gente se volcó también a los animales un poco más. O sea, su vida profesional está relacionada con los medios, primero a Cousteau, después Animal Planet, está bien. Siempre fue un poco relacionado a la fauna. Y, bueno, creo que de a poco fui metiendo en todas las facultades las materias relacionadas a fauna silvestre. No es que me lo atribuyó a mí, pero bueno. Lo desarrolló bastante. Se desarrolló tanto en la Universidad de Buenos Aires, como también fui docente de la Universidad de Salvador. Y ahí también se desarrolló una materia. Y hoy por hoy, bueno, todos los profesionales que quieren dedicarse a fauna silvestre tienen un lugar de referencia como para empezar. Antes no había eso. Entonces, creo que, bueno, eso fue un poco el aporte que se le dio a la educación. O sea, que todo el movimiento, claro, de protección y de leyes ambientales, de alguna manera también fue creando el crecimiento profesional de los médicos veterinarios. La fauna silvestre, que hoy está muy en boga, ¿no? Claro. Así que, bueno, fue creando todo eso antes. Por ejemplo, todo veterinario que trabajaba en zoológico o algo tenía que ser medio autodidacta. Hoy ya tienen, a nivel mundial, veterinarios o centros de referencia. O sea, son pocos, pero los hay. Y ya hay facultades que enseñan, por ejemplo, esas materias. Así que eso fue quizás un aporte que cada uno pudo hacer, ¿no? Y también hay... Y yo lo traje, sí. ¿Los veterinarios también se dividen, digamos, en cirujanos, no sé, clínicos o así? Claro, claro. Antes el veterinario era un poco como los médicos. Hacíamos un poco de todo. Pero ahora ya hay especialidades. O sea, uno es un médico clínico, pero bueno, se especializa, que yo, en dermatología, neurología, anestesiólogo, cirujano. O sea, ya hay especialidades. Acá mi compañero en el piso, Arturo Curatola, tiene una pregunta específica. ¿Cómo está, Rosana? Buenas tardes. Mucho gusto. Nosotros somos propietarios de una reserva Don Carmelo en San Juan, donde es asilo abierto. Y bueno, es una reserva muy importante, donde hay camélidos, en fin, toda la fauna autóctona del lugar. Así que está invitada cuando quiera ir a, bueno, a visitar la reserva. Hay instalaciones que la pueden recibir y, bueno, es algo muy atípico. Reserva Don Carmelo. Búsquela en internet para ver que son una extensión muy importante. No, pero ya no es tan atípico. Hay mucha gente que está buscando ese tipo de lugares o incluso para liberar animales. O sea, hay muchos movimientos de activistas que tienden a proteger la fauna silvestre. En este caso está administrado por la Universidad Nacional de San Juan, el CONICET y después de IMPRES. Claro. Que está, digamos, un centro de investigación. Todas este tipo de actividades ya hoy son multidisciplinarias. No lo puede manejar un veterinario. Involucra veterinarios, biólogos, ambientalistas. O sea, es gobiernos también que apoyen. O sea, guardaparques. O sea, es todo una... Es multidisciplinario. O sea, el manejo de reserva, de ambientes naturales, todo eso es... Dígame, doctora, y usted, por ejemplo, que es cirujana también, ¿no? O principalmente. ¿Tiene...? No, bueno, yo... O sea, nosotros como... Realmente el veterinario de animales silvestres muchas veces hace un poco de todo porque no... No hay mucha... Y más está trabajando en medio del campo. Yo estoy ahora en la región de... En el pueblo de San Cosme. En la provincia de San Cosme. En Corrientes, doctora. En Corrientes, en Corrientes. A ver, lo que yo le hablaba de la cirugía acá es porque esto es un criadero. Corrientes, Loro Parque, es un criadero muy grande. Es el criadero más grande de Sudamérica. Y todo lo que es el sexado de los reproductores, como las aves, tienen las gónadas. O sea, testículo, ovario, dentro de la cavidad abdominal, no se evidencian como los mamíferos que tienen o mamas o testículos en un escroto. Hay que, por ventoscopía, hay que entrar dentro de la cavidad abdominal y observar si hay un testículo o un ovario. Sobre todo en citácidos que no tienen dismorfismo sexual. Entonces, para armar las parejas de reproductores, usted tiene que saber si es un macho o una hembra. Y si ese macho, por ejemplo, es maduro, para estar con una hembra madura o no, porque si no se pueden pelear y hasta matar. Ah, o sea, yo no sé si entendí todo bien, porque usó algunas palabras medias difíciles, por lo menos para mi escasa formación. Pero, ¿esas aves no se reproducen naturalmente, entonces? Sí se reproducen. Lo que pasa es que usted tiene que armar parejas. Muchas no se reproducen en colonias. Hay aves que se reproducen en colonias y se arman las parejas solas, sobre todo aves pequeñas. Pero los citácidos grandes, guacamayos, todos, generalmente buscan, arman parejas más solitarias. Entonces, usted no puede mezclar, por ejemplo, dos machos con dos machos, pues se matan. Claro. O dos hembras con dos hembras. Entonces, tiene que saber qué sexo es. Hay dos formas de sexar. La una es por ADN, se saca sangre o plumas para saber el sexo. Pero a veces falla porque no todas las aves usan los mismos... ¿Cómo hace para sacarle sangre a un ave? ¿Tiene que dormirla? ¿Cómo hace? No, se puede dormir si no tiene experiencia. Pero con un buen manejo se puede sacar de la... Yo saco generalmente de vena yugular y si no, de vena del ala. O sea, no... Depende la expertise de cada uno. Diga que esto en radio usted no nos puede ver. Pero nos estamos mirando con cara así medio de miedo, ¿no? Porque usted le acierta ahí a la yugular, así a la... Lo ve y la agarra. Sí, sostiene al loro y... Bueno, a mí es relativamente fácil. Si lo vuelvo a la toalla, sostengo al animal y del cuello es fácil sacar de la yugular. Para mí, por lo menos. Claro, claro. Dígame, doctora, y un poco para terminar, por supuesto que nos gustaría alguna vez tenerla aquí en el piso, en el estudio, y hablar así de algunos casos, porque realmente quedé medio impactado. Pero para cerrar, ¿cómo estamos en el mundo en cuanto a conocimientos sobre los animales exóticos? ¿Estamos bien? ¿Estamos atrasados? ¿Adelantados? A ver, hoy el mundo está muy globalizado. Así que si uno quiere, puede acceder a la información que hay en el mundo. Lo que a veces no tenemos los recursos que tiene el resto del mundo. O sea, en aparatología, en un montón de cosas, a veces nos falta. O sea, trabajamos a veces con menos recursos, pero bueno, quizás a veces un poco más artesanal, pero en cuanto a conocimientos, hoy prácticamente no hay barreras para el conocimiento. Cosa que en la época que yo empecé, sí, lo había. Tenía que ir a buscarlo. A libros, tenía que ir a consultar la revista o el libro. A los libros, o ir a ver los especialistas. Yo fui tres veces a Alemania, fui una vez a Estados Unidos, o sea, me pagaba todo yo, juntaba plata y me iba a prender, porque bueno, no estaba globalizado hoy. Por ejemplo, según alguna sociedad o algo, el material le llega. Pero una cosa es que le llegue lo teórico, otra cosa es que le llegue la práctica. O sea, son dos cosas distintas. Acá no... O sea, hay que juntar las dos cosas. Como en todo, ¿no? Por supuesto. Doctora, yo le agradezco muchísimo su tiempo y aparte su paciencia para buscar un lugar con buena conexión. Hemos tenido realmente una conexión muy buena. Se ha escuchado perfectamente. Así que le agradezco y espero tenerla en algún momento aquí en el piso. Así le hacemos algunas preguntas también sobre lo que es, no necesariamente lo exótico, sino un poco las regulaciones, cómo funcionan y lo hacemos saber a nuestra audiencia. Muchas gracias y que tenga un buen regreso. Bueno, muchas gracias a ustedes por contactarse. Adiós.